El alcalde de Algeciras y senador José Ignacio Landaluce se ha vuelto a posicionar sobre el contenido de las negociaciones en torno a Gibraltar en el día en el que se han reunido el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros, el SEFCOVID y los ministros de Exteriores, Álvarez y Lamy, a los que se ha sumado el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo. Landaluce señala que a nadie se le puede escapar que en este escenario falta un actor importante como es la comarca del campo de Gibraltar, que será la primera en sufrir tanto los beneficios de un buen acuerdo como los perjuicios de su ausencia o si los términos de este acuerdo no cubren las expectativas de la comarca en sus relaciones directas con la colonia británica. Para el alcalde no es de recibo que quienes van a ser los primeros en tener que vivir con este acuerdo o no acuerdo se queden fuera a la espera de que terminen las reuniones para ser informados del desarrollo de las mismas sin saber si la información que reciben es real o si está sesgada por los intereses de quienes participan en las negociaciones. Si en esa negociación sobre el futuro de Gibraltar y el campo de Gibraltar están los gibraltareños, también tienen que estar los campos gibraltareños. Queremos saber, porque anhelamos un buen acuerdo, que mejore el campo de Gibraltar. Lo anhelamos, tenemos ilusión, pero también tenemos un gran temor de que ese acuerdo al final no sea bueno. E incluso sea negativo para el campo de Gibraltar. La Andalucía ha pedido al gobierno que tome partido por las principales cuestiones que preocupan al campo de Gibraltar en su relación con la colonia, algunas de las cuales se vienen denunciando desde hace años. Pedimos además que se implique en las aguas españolas, pedimos que se implique con el tema de la presión contra nuestras patrulleras de la Guardia Civil y de la Armada, pedimos que se implique el gobierno y Europa sobre el tema de los rellenos, la usurpación de las aguas, la usurpación no solo de terreno ganado al mar, sino láminas enteras, zonas de fondeo, zonas muy extensas donde se apropia, incluso mucho más lejos de las aguas que ya el propio administrativo británico se apropiaba. Del mismo modo, José Ignacio Landaluz ha insistido en la exigencia de que se cumpla el plan integral para el campo de Gibraltar, dotado con cerca de mil millones de euros y la implicación de 12 ministerios, y del que ha dicho no se ha vuelto a saber nada.